Bueno, ahora vámonos con Videgaray. Ay, 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 resulta que hoy la tía TV Notas dice que Eduardo Videgaray, con todo su séquito, incluyendo a su esposa carismática, podrían tener los días contados en imagen televisión, que porque primero les dijeron, cuando se armó todo el zafarrancho con Lucerito Mijares, les dijeron, oigan, tienen que salir a disculparse, y que entonces no querían. Decían, no, pues que es humor negro, y que... Y entonces les dijeron, no, 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 es que no les estamos preguntando. Estamos ordenando. Tienen que salir a disculparse, las redes sociales los están acabando, ¿no? Los están hundiendo, funando, ¿no? Como se dice ahora ese término. Ajá. Y entonces, ellos salen, ofrecen la disculpa, pues que para muchos dicen, como que no le creí, ¿no? Como que parece falso Rick, ¿no? Y ahora lo que dicen es que a raíz de todos estos problemas que traen encima, pues, como que en imagen dicen, ¿y si lo sacamos del aire? Y si nos quedamos en este programa, ¿qué pasa? Y están en esa reflexión. Que aparte no tienen el rating así como que todo mundo desea que están en el video también y pues... Bueno, Eduardo siempre ha sido muy pesado, ¿no? Es que cuando estaban en el otro programa, La Corna, ¿cómo se llamaba? La Corneta, es el de radio. ¿Están? No, tenían otro programa de televisión que estaba... Y sí me gustaba, pero este, como que ya le perdieron, ya perdieron su encanto. Ajá. Que, por ejemplo, yo estaba, estabas viendo hace rato a Shanique Berman. Que Shanique Berman, sí, tú lo que dicen, ¿no? De que la primera que habló fue Lucerito, que dijo que a ella la confunden con un hombre y que de ahí se agarraron para el chiste. Como que Shanique está apoyando a Videgaray, ¿no? Por lo que entendí. Sí, por lo que entiendo, como que está más de acuerdo con Videgaray y con Sofía. Sí, 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 de... No totalmente, porque como que no se quiere tampoco meter tanto en problemas, como que avienta la piedra, pero esconde la mano, pero la vuelve a aventar, pero como que dice que la primera que lo dijo fue Luceritito Mijares. ¿Qué de ahí se agarraron para el chiste? ¿Crees que el programa de Eduardo Videgaray debe salir del aire por el tema Lucerito? Más de 3.100 votos. El 67% dice que sí, que debe salir. El 33% dice que... Que no, ¿ok? Que en radio ellos volvieron a despotricar, más bien para la prensa, ¿no? Dicen que la prensa es la culpable de todo lo que ha estado sucediendo. Y yo digo, realmente no. O sea, no fue una cuestión de prensa. Realmente me parece que fue la gente en redes sociales. O sea, el público en redes sociales son los que se manifestaron en su contra diciendo, ¿saben qué? Este, no nos gustó su chiste, se pasaron de lanza con Lucerito. Y ya los medios lo que hicieron fue, ¡ah! En las redes está pasando esto, ¿no? Los están rechazando, dar la cobertura. Pero en realidad lo que pasó fue que todo empezó en Twitter. Twitter que es la red social como más brava, más contestataria, más, ¿no? Ahí es donde se manifiestan los seguidores o los no seguidores de algo, ¿no? Y entonces ahí empezó todo. Pero aparte se metieron con el sabor del mes, ¿no? Con la muchacha del momento. ¿Cómo le dicen? La princesa mexicana, la princesa de México. Algo así le dicen. Sí, porque es la mejor concursante del programa Juego de Voces. Y es parte de hija de una pareja poderosísima. Claro. De Televisa. Sí, sí, sí. Y de música. O sea, esa pareja se casó en la televisión abierta mexicana. Eso, ¿qué te dice? Pues de una fama impresionante para que en los noventas apostaran por... Fue la boda de la década. Entonces se metieron con la persona equivocada. Exacto. Si le sumas que la chava es talentosa, está haciendo bien su papel en un reality show, le está yendo muy bien, porque Juego de Voces, aparte es el programa más visto de la tele mexicana en este momento, ¿no? Tiene casi tres millones de espectadores, pues tú lo dices bien, se equivocaron de persona, se equivocaron de víctima o de... El problema es que no lo reconocen. Pues no, no lo reconocen y a ver si lo reconocen, si es que los llegan a despedir, porque por lo que dice TV Notas, pues están con un piececito fuera. Les están dando chance a ver si recuperan el rating, a ver si se le olvida la gente, pero pues cada día hay más defensores de Lucer y Tito. Es que no para. No para. Esto no para. O sea, ¿esto cuánto lleva? ¿Qué tal? ¿Tres semanas? Ya fácil, ¿no? Más o menos. Tres semanas que no para y es una cosa tras otra. Y ahora habló Mijares, y ahora habló Fulana, y ahora ya se unieron, y ahora ta, ta, ta. Entonces, como es una bola de nieve que los ha arrastrado, pues en una de esas sí, sí se van. Pues la comunidad farandulera dice que sí se deberían de ir el... 67% dice que debería terminarse ese programa, salir del aire. Ahora, ¿tú crees que le hubiera pasado lo mismo, por ejemplo, al Capi? Al Capi lo hubiera protegido mucho Televisión Azteca. Ajá. Porque siento que las cosas hubieran sido diferentes de cómo se ve ahora esto, ¿no? Porque al final de cuentas los dos programas manejan humor negro. Sí, pero el Capi es consentido de Azteca. Aún así, ya ves que le han puesto sus estrategietos, sobre todo con el tema de Rocío Sánchez Azuara. Le pusieron su cachetón. Lo hubieran regañado, pero no creo que saliera del aire. No, no, pero sí le pusieron su estrategieto al Capi Pérez, ¿no? Oigan, en este momento nos vamos a la segunda transmisión, porque el chisme no va a parar. Así que las casi 6,000 personas que nos están en este momento acompañando, vénganse. Aquí les vamos a dejar este cuadrito para que le den reproducir ahora. Y si no nos encuentran en el cuadrito, es Alejandro Zúñiga Telenovelas. Ese es el canal y vengan chupacá, vengan chupacá, porque resulta que hay una actriz que se va ya ahora sí definitivamente de Televisa. Hablaremos de eso y mucho más a continuación. Regresamos.